A continuación, en Radio Capital, viaje a otra dimensión. No estamos solos en el universo. ¿O sí? Bienvenido a bordo, Anthony Choi. 8 con 7 minutos en Radio Capital, tu opinión importa, vamos a contactarnos con la Santa Inquisición esta noche. Allí se encuentra Anthony Choi. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Hola Ricardo, aquí estamos, bueno, digo contentos para la vez también un poco estremecido, cómo no, estar aquí en la, este es en realidad el patio sevillano de la Santa Inquisición aquí en el Cercado de Lima, estamos transmitiendo en vivo y en directo, hemos hecho un esfuerzo técnico para, de alguna manera, transmitir este programa especial fuera de cabina de lo que hemos dado en llamar en cuanto a este programa en vivo y en directo desde la Cámara de Tormentos de la Santa Inquisición. Muy bien, Anthony, ¿y cómo es el ambiente? ¿Van a apagar las luces ahora o...? Claro, esa es la idea, o sea, yo en estos momentos quisiera invitar a todos nuestros oyentes que nos siguen cada fin de semana en nuestro programa Viaje a otra Dimensión, para que un poco sumándonos, cómo no, a la campaña de más de las 2.400 ciudades que se están sumando en estos momentos a la Hora del Planeta, con el fin de apagar sus luces, van a apagar las luces de 8 y media a 9 y media, y también, cómo no, aquí, déjame decirte, Ricardo, que van a ser apagadas todas las luces del Congreso que está frente a nosotros acá en la Plaza Bolívar, y aquí donde estamos nosotros transmitiendo, en la Santa Inquisición, o sea, vamos a quedarnos en total penumbra. Pero bueno, vamos a, este, de todas maneras aquí, transmitir, pues, este, a pesar de que vamos a estar sin corriente, hemos hecho un esfuerzo técnico para sacar, este, electricidad, no sé, del poste, creo, pero, para transmitir esto, y bueno, invitar a todos los oyentes que nos están escuchando, para que, a partir de las 8 y media, apaguen sus luces, queden en total penumbra, cómo no, podrían juntarse en la sala, en grupos de amigos, en grupos de familia, padres con hijos, aprendan su radio a pilas, y escúchenos esta transmisión en total penumbra, desde toda la parte de Lima Metropolitana, de este programa especialísimo de Viaje a otra Dimensión, desde la Santa Inquisición. Anthony, este templo del dolor, si se quiere, de la tortura, ¿cuántos ambientes tiene para, porque, mira, estamos llegando a muchos oyentes jóvenes que no tienen idea de lo que es la Santa Inquisición, ni para qué se usaba, ni para quién estaba, digamos, esto, eso determinado. Claro, lo que pasa, este, Ricardo, que de alguna manera hemos querido transmitir este programa de este lugar histórico, tú sabes de que, en donde estamos en estos momentos transmitiendo el edificio, bueno, las instalaciones del Tribunal de la Santa Inquisición, hoy llamado exactamente Museo de la Inquisición y del Congreso, tiene una antigüedad de cerca de 450 años, o sea, este lugar fue construido, bueno, y fundado prácticamente con el inicio de la colonia, ¿no? Y de buena manera, pues, hay que tratar todo dentro de un contexto histórico, ¿no es cierto? O sea, siempre, a veces ha sido, hay que reconocer, en este programa somos muy transparentes en ese aspecto, de que a veces ha sido el San Benito un poco de la Iglesia Católica, de cómo se torturaba y todo eso, pero justamente esta noche vamos a tener con nosotros a un destacado historiador, el doctor Fernando Aillon, que justamente es el director de este museo de la Inquisición y el Congreso, que nos va a aclarar algunas dudas, nos va a poner en contexto, ¿no? Porque vamos a entender cómo funcionaban, pues, hace 440, 450 años, el ambiente político, el ambiente social era totalmente distinto al de ahora, estábamos, pues, regidos bajo la corona española, y, bueno, de alguna manera, pues, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición eran juzgados, pues, personas que estaban, de alguna manera, en sus ideas, ya sea contra, digamos, contra la corona española, algunos que eran, pues, judaizantes o, hoy día, digamos, un poco separatistas, pero todo este tema, con mayor, yo creo, propiedad, lo va a explicar nuestro querido director, que justamente está aquí con nosotros, el doctor Fernando Aillon, eso a partir de las 9 de la noche, y, bueno, en esta primera hora, Ricardo, vamos a abrir, pues, los teléfonos a nuestros amigos que nos están oyendo, en estas horas, en estos minutos, que todavía tenemos luz aquí en el Cercado de Lima, porque, sumado a esta campaña, tenemos entendido que van a ser apagadas las luces de los principales lugares históricos del Cercado, ¿no? Ya sea la Plaza de Armas, Plaza San Martín, Plaza Bolívar, acá el Museo de la Santa Inquisición, van a quedarse totalmente penumbras, un poco para seguir con esta campaña a nivel mundial, pues, de la hora del planeta Tierra, ¿no? Sí, en efecto, 8 con 12 minutos, Capital, ¿no? No importa, Juanlo Capital, 222-0575, 222-0580, 222-0711, Antonio, entonces, la audiencia de toda la capital ahora se apodera, se bajan las luces, y comienza, por supuesto, a funcionar esta mágica comunicación que tiene usted con el público. Primera llamada de la noche, Antonio. Primera llamada de la noche, Antonio.